Hola a todos, bienvenidos otra vez a Navegando entre libros, yo soy Angie y el día de hoy como ya lo vieron en el título de este video voy a hablarles sobre Macbeth que está escrito por William Shakespeare. Esta edición a mi me encanta muchísimo porque se trata de la nueva edición que está trayendo Penguin Random House y que son los Penguin Classic que básicamente son estas ediciones muy muy bonitas que van todas en la misma línea y que se trata de libros clásicos y como a mi me gustan los clásicos pretendo completar esta colección lo máximo posible así que muchísimas gracias de antemano a la editorial por haberme colaborado con este ejemplar. Voy a contarles un poquito de qué se trata la obra de Macbeth, bueno de partida se cree, se piensa de que pudo haber sido compuesta entre el 1605 y el 1606 por William Shakespeare pero también está la discusión de que hay párrafos que pudieron haber sido escritos por otras personas dado que el estilo tiende a cambiar entre una escena y otra escena. Esto era algo muy frecuente de la época porque los escritores se dedicaban a narrar y a escribir como las partes importantes y se cree que algunos escribanos se dedicaban a hacer el relleno por decir algo así de la obra por lo tanto Macbeth es una obra que los críticos literarios se han dedicado muchísimo en sacar pedacitos de la obra para estudiarle, para analizar qué autores pudieron haber escrito qué partes de esta obra. Algo muy interesante acerca de esta edición es que posee un epílogo de Agustín García Calvo y también posee una introducción que te dice y te habla sobre el tema del miedo, de qué tratas Macbeth, la ambición, etc. y en la parte del epílogo Agustín García habla acerca de estos párrafos que le decía yo que probablemente se piensa que no fueron escritos por William Shakespeare. Entonces como que hace una especie de estudio también esta edición en torno a la obra de Macbeth, algo que a mí me gustó bastante porque no sólo trae la obra de Macbeth sino que trae también el análisis de la obra y cosas que a lo mejor uno se dio cuenta cuando lo leyó en un principio pero que analizándola sí puede pensar lo que el autor está diciendo. Así que esta edición me pareció perfecta para quien nunca haya leído una obra de teatro, para quien quiera informarse más acerca de esta obra de teatro porque contiene bastante información. Les voy a contar un poquito acerca de la historia de Macbeth obviamente sin dar ningún spoiler, si en el caso de que no conozcan la obra porque al ser tan conocida puede ser que ya sepan un poquito de qué se trata o que conozcan por lo menos al personaje de Macbeth pero voy a hacerles una mini, mini sinopsis por decirlo así. Macbeth es un general del ejército escocés y también es varón de Glamis y de Kradow que son estos lugares que habían sido recientemente conquistados por el ejército escocés. Y tras volver de la batalla con su amigo Banquo se encuentran con estas tres mujeres muy misteriosas que son brujas quienes le hacen sus predicciones tanto a Macbeth y a Banquo. Obviamente no les voy a decir cuáles son las predicciones que hacen estas tres brujas porque las predicciones se basan toda la trama y es la causa de por qué está pasando todo esto en la vida de Macbeth y en el reino escocés. Así que la parte de las predicciones del futuro de Macbeth y Banquo lo vamos a reservar porque sería un gran, gran spoiler. Esta obra tiene una potencia clásica que se puede encontrar en los relatos de William Shakespeare es muy dramática, hay muertes, hay batallas, los personajes están constantemente envueltos en una nube de engaño, en ambición, en traición y todo esto es a causa de la ambición de un solo hombre que vendría siendo Macbeth. La predicción de estas tres brujas viene a despertar de cierto modo la ambición de Macbeth, cosa que nunca se había planteado en su vida hasta ese momento de la predicción y la ambición de este hombre, el poco sentido de culpa que tenía es lo que lleva a la ruina a su familia y no les voy a decir nada más. En cuanto a los personajes, nos encontramos que en la primera parte cuando inicia el relato están los personajes, como toda obra de teatro, están escritos y descritos. Yo les voy a hablar de un par de personajes que son los que más me impactaron y quizás son los más importantes de la obra de teatro. Está por una parte Lady Macbeth, que es la esposa de Macbeth y es un ser tan vil, tan ambicioso y malévolo a la par o incluso más que Macbeth que de verdad me impresionó bastante su personaje. Ella puede ser de cierto modo la conductora a que todos los hechos pasen, a que Macbeth haga todas las cosas que hace cosa que me pareció súper loco porque por lo general los personajes femeninos escritos en la época o descritos en la época son bastante viles. Entonces como ¡Wow! Por lo tanto, lo que le sucede a Lady Macbeth, la verdad es que yo encuentro que se lo tiene bastante merecido. En cuanto a Macbeth, el personaje de este general del ejército, como ya les decía desde un principio es un ser que está cegado por la ambición, que no teme traicionar a sus amigos, a sus pares, a su rey a causa de conseguir lo que quiere, él tiene un cambio muy rotundo dentro de la historia porque en un principio la descripción del rey Duncan nos dice de que Macbeth es un personaje muy valiente muy caballero, muy fiel a la corona, es un gran general del ejército escocés digno de admirar pero tiene este cambio rotundo que básicamente es creado por la traición no hay nada más que la ambición puesta de Macbeth en este cambio de su personalidad creo que por lo mismo es un personaje que estaría súper bien analizar porque tiene muchas aristas y tiene muchos perfiles que las personas tienen también en la vida real porque no es sólo ser bueno o ser malo en la vida nadie es bueno o malo, sino que todos tenemos la maldad y lo bueno dentro de nosotros pero lo importante es escoger el lado, o sea, si escoges hacer una acción buena o si escoges hacer una acción mala, es quien te va a hacer como persona y eso sí puede sonar muy a la frase que dice Sirius Black en cierto libro de Harry Potter pero yo creo que es muy verdad y también es muy aplicable al personaje de Macbeth eso de demostrar que las personas no son sólo buenas o sólo malas sino que tienen la maldad y lo bueno dentro de cada uno de nosotros entonces me pareció genial y en el caso del mejor amigo de Macbeth que es Ban Kuo creo que es un personaje muy leal, muy fiel a sus amigos pero que lastimeramente debido a esta lealtad nos demuestra que muchas veces puede estar sobrevalorada porque por más leal o más fiel que yo sea a la corona o a algo en este caso Banco era muy fiel a la corona y al rey las personas pueden traicionarte y hay este dicho de que tienes que cuidarte incluso de repente de tus amigos porque puede pasar algo, es dicho y hecho en este caso porque Banco se ve envuelto en este gran cawin, en este gran ámbito de traición y no es nada más que por ser fiel a algo si ustedes ya leyeron esta obra de teatro por favor déjenme sus comentarios acá abajo en la cajita de los comentarios porque quisiera saber qué es lo que opinan quisiera saber si ha leído Macbeth u otra obra de William Shakespeare que me pudieran comentar qué es lo que piensan acerca de su escritura si realmente creen que todas las obras de William Shakespeare fueron escritas por él o no espero que ustedes se encuentren muy bien que nos veamos en un próximo video y sí, esto es Macbeth y mi opinión acerca de este libro que estén muy bien, adiós, bye! ¡Gracias! ¡Gracias!